... ... ... ... ... ... ... ... Hace rato cuando nos confirmaron que la secretaria de energía ... ... Para esta comparecencia en la Cámara de Diputados tengo que confesar que nos costó trabajo encontrarla ¡Pinche chimoltrufia! Como dice la canción escondida tras los rincones como la muñeca fea ... porque trajeron un dispositivo ... ... ... ... ... ... por el temor que le tienen a la razón y la verdad de los trabajadores y recordamos escuchando sus palabras y escuchando a los diputados y diputadas del PAN ... ... ... ... ... ... ... ... que pusieron en los medios de comunicación para justificar un decreto anticonstitucional ... ... ... ... ... ... ... ... ... Quitieron las mismas mentiras de entonces, a 14 meses del golpe, a la empresa pública, a Luz y Fuerza del Centro, a la Constitución, no han podido enriquecer sus argumentos, no han podido hacer crecer su discurso, no han podido convencer en los hechos de que tuvieron así tantito de razón. Ni una palabra dijeron del balance de 14 meses de Comisión Federal de Electricidad, y hago una corrección, corrupción federal de electricidad, ni una palabra de las auditorías que quedaron pendientes, más de seis auditorías en Luz y Fuerza del Centro, ni una sola palabra del exdirector Jorge Gutiérrez Vera, que no era que administraba esa empresa, ni una palabra del corrupto Néstor Moreno Díaz, su Ferrari y su Yate, ni una palabra compañeros del alza de las tarifas eléctricas, ni una sola palabra sobre la decena de accidentados mortales de los trabajadores que vinieron a suplantar a los esmeritas en condiciones precarias, ni una sola palabra de los constantes apagones y fallas en el suministro de energía en la zona centro. Prácticamente, olímpicamente, quieren negar la realidad con discursos desgastados, con repetidas frases que ya todo mundo escuchó y que ya todo mundo olvidó, para justificar el hecho de que hayan desaparecido. En forma ilegal, un organismo público descentralizado de carácter estratégico. Y tenemos que ser claros, porque nunca lo hubiera podido hacer el presidente si no hubiera contado en su momento con la complicidad de los poderes de la Unión. porque esta misma Cámara de Diputados, en su mayoría, que respaldaron el decreto de extinción, en su momento tuvieron la posibilidad la posibilidad de promover una controversia constitucional en contra del decreto por invasión de sus funciones por el Poder Ejecutivo. Se repartieron 18 mil millones de pesos que venían dentro del presupuesto de Luz y Fuerza del Centro a los distintos partidos políticos para promover sus campañas políticas electorales. Lo mismo sucedió con el Poder Judicial de la Federación. Lo mismo sucedió con el Poder Judicial de la Federación. Y quizás llegaron a pensar que con eso era suficiente para poner de rodillas al sindicato. Y tómalas, cabrón, que sale el sindicato mexicano electricista y continúe en la lucha, compañeros. ¡Ajuegos! ¡Seguiremos! ¡Tómalas, cabrón! ¿Qué es lo que sigue? Hay muchas formas, compañeros. Y podemos ensayarlas todas. De hecho, lo hemos venido haciendo en los últimos 14 meses. Pero en esta coyuntura hay un cambio en la situación política nacional que el sindicato busca capitalizar. El hecho de que el bloque de poder que tomó la decisión de extinguir a Luz y Fuerza vive fuertes contradicciones que lo han venido desquebrajando ante el escenario político-electoral de los próximos dos años. Ya no se llevan tan bien, ya no se canta tan bien. Y cada quien busca llevar agua a su propio molino para conciliarse con el electorado y de esa manera sacar ventaja de los propios efectos sociales del decreto de extinción. Entonces hay que ubicar nuestra lucha en un momento en donde desde el poder legislativo podemos avanzar en una solución al conflicto. Por eso es que el sindicato decidió presentar las iniciativas de reforma a la ley del servicio público de energía eléctrica. Y tómala. ¿Por qué razón, compañeros? Porque una vez que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el decreto de extinción generó un vacío jurídico que solamente puede ser superado mediante la labor legislativa de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sigue existiendo luz y fuerza del centro. Y ayer amanecimos con una reforma al Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad. Es agua, compañeros. Es agua, es mí. Y en esa reforma del Estatuto Orgánico Comisión Federal crea tres gerencias divisionales Valle de México, Sur, Centro y Norte que en sí abarcan la zona de trabajo de luz y fuerza del centro. Y entonces surgen las contradicciones. ¿Por qué en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje mediante un contrato de comodato el SAE le cede temporalmente los bienes, propiedades y infraestructura de luz y fuerza del centro a Comisión Federal por tres años? Y si tú vas a la Junta CFE va a decir yo no soy el patrón sustituto porque yo solamente estoy brindando el servicio en forma temporal. Pero si tú lees el diario oficial de la Federación encuentras que ellos tienen ya una estructura para suministrar en forma permanente. entonces estamos ante un gobierno de locos y de brindados porque en una instancia se hacen pasar por beneficiarios de un contrato de comodato y en otra como titulares de la materia de trabajo. Por eso el Legislativo tiene que poner orden, compañeros. Tiene que restaurar el marco jurídico constitucional y del propio sector que deriva de la Constitución para establecer de una vez por todas primero que en el marco de la exclusividad del Estado para la prestación del servicio público de electricidad tiene forzosamente que ser con un organismo público descentralizado y bien puede ser Comisión Federal de Electricidad como lo están apuntando en la reforma del Estatuto Orgánico o como proponemos también nosotros que se cree un nuevo organismo público descentralizado Comisión de Electricidad del Centro de una u otra manera tiene que ser bajo el principio constitucional de que la prestación del servicio es exclusividad del Estado segundo tiene que ser mediante el concurso y la participación de los titulares de esa materia de trabajo la materia de trabajo de luz y fuerza no se extinguió con el decreto compañeros o acaso ya no están ahí nuestras líneas de transmisión nuestras redes de distribución las subestaciones de potencia las plantas de generación no se han ido tampoco se han ido los usuarios compañeros entonces nosotros tenemos derecho a pelear nuestra materia de trabajo y nuestro contrato colectivo de trabajo hemos observado como se viene violentando el marco jurídico del sector no solamente se ponen en comodato los bienes de la nación sino también se concesionan empresas contratistas traídas del interior del país propiedad de funcionarios de comisión federal de electricidad en comodato de